Un año complicado por la pandemia. Cerrando este 2020, mantener un negocio cada vez se compromete más y los locales comerciales aparecen vacíos en el centro de San Isidro del General. ¿Cuál es el balance ya cerrando este año en cuanto a este tema? No hemos podido actualizar el dato por una situación de personal, que estábamos bajos de personal y íbamos a recibir la ayuda de unas universidades y al final por esta situación de clases virtuales y demás, pues no se ha podido concretar. Pero sí, sí ha habido un aumento en locales de lo que es comercio. En el centro más que todo de la ciudad sí se ve mucho local vacío. El jerarca de la Cámara de Comercio en el Valle del General tiene claro que la situación es preocupante y achaca la desocupación a varios factores. Y sabemos que son por muchas circunstancias, algunos con precios muy altos que cobran, otros por falta de parqueo y no se ven atractivos para lo que son los empresarios en este momento. Hay otro elemento que en la Cámara ven y que favorece que hayan más locales desocupados en el centro de la ciudad de San Isidro del General. Y también la tendencia que siempre hemos visto que está cambiando, de que la mayoría de empresarios están abriendo locales sobre carretera interamericana hacia Palmares y eso ha incrementado la cantidad de locales en ese lugar. El comercio generaleño espera un buen mes de diciembre para cerrar este año. Gracias. 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 Gracias.